Georgina Barbarosa tiró una desagradable frase al ver una foto de la princesita en el casamiento de Lizzie, no la favorece. Estamos haciendo un programa random hoy aclaró varias veces Georgina Barbarosa. Tenía motivos para decir semejante cosa, la modorra por laburar un feriado y la resaca de los integrantes del equipo que habían ido al casamiento de Lizzie Taglián y los llevaron a incurrir en algunos tropiezos verbales y organizativos. La mayoría causaron gracia, pero uno sonó, cuanto menos, muy fuerte y bastante desubicado. Sucedió cuando estaban analizando los logs de los famosos que asistieron al casorio de la comediante y conductora. Esa práctica tan común en los programas de chimentos o en los magazines que es cada vez más cuestionada porque atrasa y no va más. Al ver una foto de Karina la princesita, Georgina gritó no, esa foto no la favorece. Karina fue una de las invitadas más activas de la boda de Lizzie Tagliani y Sebastián Nevot. Quienes contrajeron enlace durante el mediodía en un registro civil y a la noche disfrutaron tanto de una ceremonia donde confirmaron su deseo de estar unidos en matrimonio y de una fiesta a todo trapo donde brillaron los invitados famosos. Jey Mammon, por motivos y razones obvias, fue el único ausente. Además de bailar, sacarse fotos, saludar amigos y reencontrarse con conocidos. Karina cantó para que todos bailaran y hasta hizo un dúo para entonar un tema junto con Zoheda Pastoluti. Otra de las invitadas pertenecientes al mundo artístico. Lo pasó de primera. Probablemente. Hasta que haya escuchado lo que dijo Georgina. Mientras crece y se repite la sugerencia, el pedido o el reclamo de que se deje de hablar de los cuerpos ajenos y que no se califique la gente por su imagen. Georgina vio una foto de Karina y no pudo aguantarse las ganas de opinar y tirar una frase que en las redes sociales fue muy mal tomada. Al punto de que muchos le pidieron una retractación automática. Divina Karina, es divina, pero esa foto no afavorece. Ella es mucho más linda que en esa foto. Tiene la cara totalmente deformada, arriesgó ella. Alguien le hizo alguna observación. Pero ella insistió con el concepto y si bien ya no nombró a la princesita agregó que algunas luces te hacen ver como un monstruo. Te muestran la celulitis y todo. Las dicróicas son malditas. Cinco minutos después. Cuando el tema ya había cambiado, Georgina volvió a hablar de la foto y dijo algo parecido. La princesita era una de las mejores vestidas. Menas en esa foto que salió horrible. Estaba fatal. ¿Hacía falta? ¿Hacía falta?